Ciencia y tecnología para una ganadería competitiva. Del 26 al 28 de septiembre de 2018, la Riviera Nayarit será la sede de la 54ª Reunión Nacional de Investigación Pecuaria, el evento científico más importante de su tipo en México. Habrá conferencias, tianguis tecnológico y eventos culturales. Invienta los trabajos científicos antes del 29 de julio. Nayarit te espera.